Hola queridos amigos de Share GZ, un gran saludo y bienvenido una vez más a este domingo de viviendo con pasión y propósito. La semana pasada hablé de un tema que a mí me encanta y es el tema de las estaciones de la vida. Entender que nuestra vida tiene estaciones, tiene etapas, hay inviernos en la vida, hay veranos, hay primaveras y hay otoños como este otoño que estamos viviendo ahora. El mensaje era que uno debe aprovechar y entender la naturaleza de cada una de las etapas, no resistirse a ella y aprovecharla, sacar el fruto, sacar el beneficio que tiene cada una de esas etapas. Ese fue el mensaje. Hoy quiero agregar un punto más dentro de toda esta idea de las estaciones de la vida. Si nosotros observamos realmente en la naturaleza cómo funcionan las estaciones del tiempo y los cambios del tiempo, vemos una cosa muy marcada. Ningún cambio, ningún cambio dentro del tiempo en la naturaleza es un cambio dramático, drástico o repentino. Es decir, el verano acaba y empieza el otoño, pero el cambio no es repentino, no es de un día para otro que cambia, es un proceso paulatino que va haciendo poco a poco. Lo mismo ocurre cuando el otoño se convierte en invierno. El proceso es paulatino. Lo mismo ocurre cuando el invierno se convierte en primavera y cuando la primera se convierte en verano. Lo mismo ocurre inclusive en cada día. Cuando el sol sale por las mañanas y acaba la noche y de la noche pasamos al día, el cambio no es dramático, no es de un momento para otro que la noche se aclara totalmente y se encandila con la luz del sol. El cambio es paulatino. Poco a poco esa noche negra, oscura, va poniéndose un poquito más clara, cada vez más, cada vez más, hasta que poco a poco vemos los rayos del sol y finalmente sale el sol y asoma unos primeros rayos y va saliendo el sol completo. Es un proceso paulatino. Y lo mismo ocurre también al anochecer. El atardecer poco a poco va oscureciendo, va aclarándose. Hay todo un proceso de cambios y muchos colores que van ocurriendo en ese proceso. Vemos que los cambios del tiempo son paulatinos. No ocurren de forma dramática, de forma radical. Ocurren de forma paulatina. ¿Por qué esto es así? Nosotros vemos que de alguna forma, por Eolam, Dios bendito, en su infinita sabiduría, creó este mundo y creó este patrón donde los cambios se van dando de forma paulatina para que no sea algo traumático y no sea demasiado fuerte, demasiado imposible de soportar para la persona. En nuestra vida ocurre lo mismo, mis queridos amigos. Los cambios que tenemos que hacer, que crear, que promover para mejorar como personas deben ser hechos de forma paulatina. Deben ser hechos de forma que no sea una cosa traumática, dramática que cambie de un instante a otro, sino que sea de una forma paulatina. Es verdad, y hay que tener en cuenta algo, que cuando los cambios son demasiado paulatinos, en un tiempo muy grande, la persona no cambia, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, cuando yo veo el amanecer, el amanecer es paulatino, pero avanza. El atardecer es paulatino, pero avanza. Las estaciones que dijimos, invierno, primavera, verano y otoño, el cambio es paulatino, pero avanza. Nosotros tenemos que tomar estos dos principios. Buscar los cambios que sean paulatinos, pero que sean constantes, que haya progresión, que sea un avance constante y consistente en la vida. Y esto es lo que nos hace pasar realmente de una etapa a otra, de un estado a otro. Lo que digo no lo digo solamente por inventarlo, lo digo primero que nada porque está escrito en muchos libros y se puede ver. En segundo lugar, porque gracias Baruj Hashem, gracias a varios años de experiencia, de trabajar con decenas de personas en diferentes escenarios, personas de todas las edades, desde jóvenes hasta personas medianas, hasta personas incluso en edades avanzadas, se puede ver que la persona que busca vivir con pasión y propósito, la persona que busca lograr metas y mejorar su vida, está buscando siempre cambiar, mejorar, avanzar. Y estos cambios deben ser de una forma paulatina y también progresiva y constante. Con este mensaje los dejo y nos vemos acá, si Dios quiere, la semana que viene, en otro domingo de Viviendo con Pasión y Propósito. Un gran saludo y un gran abrazo para todos.